Hola Aprende Emprendedores, 30 segundos de vídeo, solamente una pregunta, ¿cómo creéis que va a venir este año 2021? ¿Bien o mal? Yo sinceramente creo que va a venir, y disculpar por el taco, va a venir de puta madre si realmente te lo trabajas, así que Aprende Emprendedores, un muy fuerte abrazo y suerte para este 2021.